Permisos y las autorizaciones a docentes supuestamente enfermos, uno de ellos apareció fotografiándose desde el Mundial de Rusia. Ivana, ¿hay novedades? Sí, arrancamos la semana escuchando y viendo a la ministra de Educación Claudia Balaguay que daba detalles de esto que surgió en realidad, un entrecruzamiento de datos que permitió detectar 29 casos, siempre se dijo, son casos particulares, son muy pocos en todo caso en el universo de 80.000 docentes, pero son 29 casos irregulares, aparentemente irregulares, con licencias médicas otorgadas por diferentes dolencias, pero se detectó que en realidad estaban de viaje todos en el exterior, algunos en Rusia, otros en Egipto, algunos eran docentes, otros eran directivos, otros eran porteros. Bueno, esa fue la palabra de la ministra y la información fue suministrada, de hecho, por el Ministerio de Educación. ¿Qué dice el gremio docente a todo esto? ¿Qué dice AMSAFE? La voz de AMSAFE hasta aquí no se había escuchado. Hoy hablamos con Sonia Leso, se refirió al tema y escucha lo que decía. Primero que el control del ausentismo lo tiene el gobierno, no el gremio. Lo segundo que no me parece un tema para la repercusión mediática, la verdad, en un momento donde se están vaciando el país, en Santa Fe hay 70.000 docentes y muchísimos no docentes o auxiliares, 29, la verdad que creo que no merece una etapa. Y me parece que el gobierno se tiene que dedicar a seguir trabajando en paritaria, por los temas que faltan, que son muchos, y en el caso particular tiene que tomar las acciones que tiene que tomar sin necesidad de que esto se convierta en una cuestión mediática, cuando en realidad es cumplir con su deber, que es lo que ha hecho siempre. No recuerdo antecedentes de que esto sea una etapa. Y creo que es parte de poner en los sectores más frágiles de la cadena, aunque no apruebo la cuestión, y creo que tiene que, por supuesto, corregirse, pero tiene todas las herramientas del gobierno para hacerlo. No apruebo el método que esto sea una cuestión de la cual jactarse, porque la verdad que, digamos, si no, uno tendría que publicar las cosas que hace todos los días. ¿Uno es indebido de la información o fue una manera marquetinera de presentar el tema en todo caso? Yo creo que hay información que tiene que ver con los sumarios, que es información reservada. Para que quede claro, ustedes no convalidan la irregularidad, pero consideran que el gobierno debería poner en foco otros temas más importantes que afectan a los trabajadores docentes en este caso. Sí, sí, y no nos parece que primero no nos constan los casos. Esto lo quiero dejar claro, porque nosotros tomamos conocimiento por los medios. Así que yo no puedo dar cuenta de si eso es verdad o no. No tengo idea, no lo conoce nuestro sindicato. Bien, nuevamente el mensajero, Ivana. Sí, Alesso lo que dice es que evidentemente las irregularidades pueden haber existido, aún así dice, no me consta, el gremio no fue notificado, y considera que en realidad hubo un uso o una difusión desmedida de la información. 29 casos sobre 75, 80 mil docentes, a su criterio, tiene que ver más bien con la decisión deliberada, pareciera ser del Ministerio de Educación, del gobierno de la provincia, de poner en el centro de la escena un tema, cuando en realidad hay otras problemáticas estructurales que tienen que ver con los trabajadores docentes, más profundas, que no se han puesto en un pie de igualdad. Bueno, la voz del sindicato docente, que era la que faltaba en esta historia. Bien, una cosa no quita la otra, por supuesto que hay otros temas mucho más importantes, pero no nos olvidemos también que también debería ser preocupación de separar lo que son aquellos que utilizan las licencias médicas en beneficio personal. Eso también debería preocuparnos, ¿no? El fin de semana, todos docentes y empleados públicos de la provincia cobran el adicional por la cláusula gatillo con respecto al medio aguinaldo que se pagó a mitad de año, ¿no? Sí, eso se ha difundido ayer como decisión del Ministerio de Economía. Bueno, el gobierno considera que mediante la cláusula gatillo queda saldada la discusión salarial por lo que resta del año. Mes a mes, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos mide la inflación provincial, el índice de precios al consumidor, y en función de ello se actualizan o no los salarios. Prácticamente, Sergio, estamos teniendo una actualización todos los meses como consecuencia de esta inflación que se acumula y que está siempre por encima del aumento del 18% otorgado a principios de año. Ahora la actualización es para los aguinaldos. Habrá que ver qué sucede en el mes de septiembre cuando se liquiden esos salarios en función, por supuesto, de la inflación que se mida por el Instituto Provincial, como lo decíamos, de Estadísticas y Censos, desde enero a la fecha. Muchos aseguran que estaría ya por encima del 25%. Ivana, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo. Ivana Fuchs en vivo desde la capital de la provincia. Hay más. Hсе. HSE. HSE.